Pero si es que lo ha matado, lo ha matado a globos, a dejadas, a derechas, a reveses, a passings, lo ha matado, hay doble falta, hay doble falta, no quería acabar así, pero da igual, señoras y señores, abran bien los oídos, un superhéroe anda suelto, gritando por ahí, tenis, ya estoy aquí, responde al nombre de Capitán García, y ojo a lo que ha hecho, ha ganado, antes de ayer, al mejor tenista de la historia, ayer, al número uno del mundo, y hoy, le ha dado una lección de tenis magistral, al número tres, el Capitán García ha llegado, y quiere conquistar el tenis mundial, de momento, campeón en Madrid, Carlitos, lo siento, no te puedo llamar así, ya eres, Don Carlos Alcaraz García.